Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué bueno que los visitas. Me alegro. Me gustó mucho. Es la primera vez para hoy. Ah, ¿de veras? ¿Y de dónde los visitas? ¿Tengo que bailar? No. ¿Quieres ir allá? ¿Ah, sí? Sí, bailemos. ¿De dónde los visitas? Es el aeropuerto. Ah, ¿de allá? ¿Ahora? Te viene a echar la bailadita aquí, pues. ¡Eso, eso! ¡Uh, bravo! Vaya a bailar con Lucy, pues. Como vemos, aquí nos visitan desde Los Ángeles. Y en este baile se contagia a todo el mundo. ¿Qué? Ahorita a bailar con Lucy. Ahorita van a echársela a bailadita. Ahorita van a echársela a bailadita. y 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